Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana Vamos a ver 10 clipazos increíbles Y luego vamos a esa segunda sección De fails, momentos graciosos y cosas que no sabíamos Así que habrá que disfrutéis muchísimo Del vídeo y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Y vamos a comenzar a ver las jugadas Por cierto, muchísimas gracias a todos los que os pasáis De Poderija Sevilla, muchísimas gracias también A toda la gente que me dio regalitos, como veis Los tengo por aquí, los guardaré Por ejemplo, este, uy, que se ha caído la carta Bueno, nada, recojo, vamos a ver las jugadas Vamos a ver, porque ha habido torneos Ha habido cositas y vamos a ver la primera De Somp, que ahora es Jugador de Gen.G Buen roster se han hecho Se me es muy bueno, me gusta mucho ¡Oh, my God! Qué listo es, cómo sabía que le iba a venir uno Por la espalda, qué bien jugado ¡Siguiente clip! Bueno, este es El de Major, ¿no? Que es, qué puta locura Lo que hizo aquí Y qué lástima que no Se clasificaran para la fase final de la Summit Pero bueno, es su primer evento Es lo que hay Fijaros cómo Van perdiendo 11 a 1 Y el puto loco Se tira ahí como vamos A morderles el cuello Una locura lo que ha hecho El de Major Muy, muy bueno Siguiente clip Tiro calculado Y defuse de bomba Vamos a ver Tiro calculado 2 para 2 Se hace el Nosecop Muy estilo mío Vale, lo tiene ahí Le hace el fake Esa flas te la vas a comer O sea Mientras ha estado cegado Se ha matado al tío Y ha defusado la bomba Vamos Ha rezado A todos los dioses Que la haya matado Porque si no Muy buena, ¿eh? O sea, es que si no Le hubiera metido el tío Estaba muerto ¡Siete clip de Seed Ball! No ha tenido su mejor año Me parece que Navi Solo gana un torneo A principio de año Y ya está, ¿no? Es que tampoco han hecho Más Ok Se tiró Pues ahí tiene A todos Ahí le tiene Lo va a chinkas Si no me equivoco Pues muy bueno este Simple Siguiente clip Mi tiro con más suerte Y pone que Lo siente mucho Que lo ha grabado A través de la demo O sea, no es En directo Vamos a ver Que hace ¿Qué? ¿Qué? Nunca lo había visto Ese tiro Ala, ala, ala Nunca lo había visto Es de los típicos Que te lo imaginas Pero que nunca pruebas Siguiente clip Un clutch De Amanec Uno para cuatro Que esto también Es la Summit O sea, si hay algún clip De Trija Valencia Vale Pues es uno para cuatro Claro Se tienen que matar Entre todos Pero O sea, lo de Lo de que J2 Se haya perdido Contra Mouse Que tiene un standing Y el entrenador Una puta locura A siete de vida Se han hecho A los dos típicos ¿Cómo se lo pasan Los castos En la Summit La Summit Yo creo que es de los mejores Eventos del año Sin duda Siguiente clip Un bunny hop Increíble En el nuevo caché Vamos a verlo Ok Uh, surfeando Y todo Uh Oh, mama Clipazo, eh Me ha molado Mazo Me ha molado Mazo Muy bueno Con el surf Ahí Siguiente clip El 1 para 5 Más loco Que me ha hecho Vamos a verlo Otra primera De Nosecop Este ya verás Que es el típico Que los terroristas Van como pollo Sin cabeza A por él Otra segundo No ha dado La bala Ah, no Si la ha dado Si la ha dado Uh No ha fallado Ninguna bala No ha fallado Ninguna bala Y muy inteligente En el 1 para 1 Cambiar el AK Que hay gente Hay AVP Pero que se vuelven Putos locos Y siguen con el AVP Sin necesidad Siguiente clip Mira, loba Jinka Hay que matar antes Sin Paul 4K Que loba Jinka Que juraría Que juega a la FPL Por lo tanto Uff Si, mira Está con Jugadores Sprout Engine Estos son profesionales Todos, eh Aunque loba Jinka Joder Atapsen encima La última Loba Jinka Que tiene un brazo Un hombro Que es como mi cabeza Y último clip ¿Uno para tres Con mi hija? O Este va a ser Nuestro futuro A lo mejor Alguno de vosotros Ya es vuestro presente A mi me queda ya Unos cuantos años Con su hija Pues ahí la tenemos La hija Lo bueno es que No se mueve Nada, eh Que clip más tierno Para acabar Vamos a ver Uno para uno Ahí lo tenemos Acaba con el último Por lo dicho Será el futuro De muchos de nosotros Así que Acostumbraros A esta escenita Mirad Uy le choca Que crack Eso no me lo esperaba Bueno chicos Vamos a la segunda sección Y ya estamos aquí Y ya estamos aquí En la segunda sección Vamos a ver Con que nos sorprenden Esta semana El primer clip Ya lo he visto De hecho lo comenté Por twitter Eh No os sorprendéis Si añaden esto Al juego En unos meses Esto perfectamente Podría caer Para el Major Eh Se discutió Bueno Como sabéis Llegaron a meter Los guantes personalizados El caso es Meterán modelos Sin lugar a dudas Sería un aliciente Para el Major También molaría Que metieran Las armas Souvenir De esta operación No por ejemplo Que esté la Ganger Souvenir Y tal Porque Si la Dragon Lord Es souvenir Ya que no se juega A cobstone Está como la Major Con el tema De las cajas Ha perdido bastante Vamos a ver Si este año Como digo En mayo Con esa Major De Rio de Janeiro Hacen algo Siguiente clip Si definitivamente Quise hacer eso Seguramente No quise hacer nada Claro Ese es el molo Para negro Pero es que de hecho Vamos a verlo repetido No explota Y sale el CT El CT Supongo que claro Ve el molo Y dice A correr Que si no me quemo Pero no ha explotado bien A lo mejor De alguna manera No sé Veremos Siguiente clip Envío de Amazon Vamos a verlo Vale No he entendido El clip Mata al tío De banana Con la deagle Un compañero suyo Tira la granada Y le cae A ese gel En la cara Lo de todos los días Siguiente clip Nuke Cómo limpiar Los spots De banana Bueno Los sitios Donde están Los enemigos Con Wildman De avp Vamos a verlo Hostias O sea Va a hacer Tres tiros Por lo que veo Lo está haciendo Demasiado rápido De mi punto de vista Pero bueno Vosotros paráis En el vídeo Y esos son Los tres tiros Para matar A ver Dónde estaban Los enemigos Ahí hay uno Y otro Bueno Son los spots Típicos Yo por lo menos Es donde me pongo Aunque normalmente Con el tema De la SG Yo lo que hago Esto de rato AD Porque es que Con la SG Si fallas el disparo Te enchufan una hostia Y te matan Muy muy rápido Bueno Vamos a ver El último de los clips Está dividido en dos Por lo que veo Un molotón Me ha hecho 100 de daño En What 100 de daño De un toque Eso no puede ser Hostia La vida Y pone 100 en 1 ¿O qué? Esto debe ser un error Vamos a verlo repetido A ver Hay un AWP Que le está disparando Yo pienso Que le ha tenido Que dar un warba En el AWP Y la consola Se ha bugueado O ha pasado algo Voy a ver El siguiente clip A ver si lo explica Vale Tira el molotón Le pega un este Es que la consola Está bugueada Míralo La consola Está bugueada O sea Que el AWP Si os habéis fijado Había un tío Que le estaba haciendo Todo el rato Prefire Yo supongo Que habrá sido El Wallban Pues Algo que hemos descubierto Para eso está Esta segunda sección Y chicos y chicas Aquí acaba el vídeo Espero de corazón Que os haya gustado Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Y nos vemos en el próximo